¡Vámonos en Luna de Miel! 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 ¡Vámonos en Luna! ¡Vámonos en Luna de Miel! 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 ¡Y todo se cae! La hora de los novios comienza por las tardes Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios es hora del romance Al escuchar su canción renacerá su ilusión Y su amor llegará hasta Dios Y su amor llegará hasta Dios La hora de los novios Y su amor llegará hasta Dios 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 Por las tardes con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Y su amor llegará hasta Dios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la ley de los dos, la hora de los novios. Es hora de robar un ser, al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. Gracias por ver el video. La hora de los novios comienza por las tardes. Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora de robar un ser. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. En la cuna azul, papá y mamá andan noviando. Ahí van los novios, mira que atardece. Mira que atardece. Miren los novios, ahí van los novios. ¡Vivan los novios! Andamos de luna de miel. Papá y mamá andan recién casados. La boda católica que es cien veces más importante que la civil. ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Comienza por las tardes, con el último rayo del sol comenzará nuestro amor. ¡Vivan los novios! Porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. ¡Ah! mm La hora de los novios, la hora de los novios comienza por las tardes. Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor. Chau, Chau, Chau. ¡Gracias! 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 bravo, saludos saludos a todos estamos disfrutando de la luna de miel en un lugar secreto del mundo, bravo bravo, adiós comenzará nuestro amor porque amar es la ley de los dos la hora de los novios es hora del romance al escuchar su canción renacerás su ilusión y su amor llegará hasta Dios la hora de los novios la hora de los novios con el último rayo comenzará nuestro amor porque amar es la ley de los dos la hora de los novios es la ley de los novios es hora del romance al escuchar su canción renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios de los novios de los novios comienza comienza por las tardes con el último rayo del sol con el último rayo del sol comenzará nuestro amor porque amar porque amar es la ley de los dos la hora la hora de los novios es hora del romance a ver escuchar su canción renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Aniversario! ¡Su amor llega hasta la roca del mar! ¡Agosto del 2017! ¡Viva los novios! ¡Andamos de luna de miel! ¡Papá y mamá andan recién casados! ¡La boda católica que es 100 veces más importante que la civil! ¡Viva los novios! ¡Agosto! ¡Viva hacia el mar! ¡Así! ¡Eso! ¡Mira qué bonita tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Andamos en luna de miel, así que tenemos que cantar algo sobre el amor. ¡Gracias! Esto es amor Esto es amor Esto es amor Todo es amor Es todo lo que yo soñé Yo te miré Y ahora sé Que el cielo sea grande De mí Mi corazón Puede volar Estrella Con ella yo puedo tocar Esto es El milagro aquel El milagro aquel Que tanto yo soñé Esto es amor 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 Mi corazón puede volar, estrellas yo puedo tocar. Y tanto yo soñé, esto es amor. Con una mano y un anillo, suena a un regalo para novia, que lo abra, que lo abra, que lo abra, te ayudo, es un bra, no puedo, está bonito, pero tu luna es miel mi amor. Mira, un bra, un bra, es un bra, hasta ahí lo dejamos, espero que te guste, con mucho amor y mucho cariño, esto lo dejamos aquí, y aquí te tengo otro regalito, a ver si te gusta. A ver, unas calcetas, tipo pantuflas, para que usen la luna de miel, rosa, rosita, para una hermosa princesa. Bravo, bravo, muy bien, y acá te tengo otro regalo, otro regalo. ¿Otro? Ábrelo, te va a encantar. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, te voy a ayudar. A mí me gusta romper el papel, los regalos, mira. ¿Qué es eso? Una pijama, color naranja, preciosa, que creo que no la vas a usar, pero bueno. ¿Qué es eso? Un regalo. Ay, mi amor, gracias. Mira qué bonito. Dice, mi boda, una envoltura de boda, de regalos, preciosa. Me da pena abrirlo, pero lo voy a tener que abrir. Abra, yo acostumbro romper los papeles de regalos, así que, el chiste es ese, romperlo. ¡Eh! Que lo abra, que lo abra. ¡Wow! Mira nomás, es una cafetera hermosa. Yo soy muy cafetero. Yo en las mañanas me tomo mi cafecito sabroso para despertar. Y qué mejor que una buena cafetera para preparar un buen café. Gracias, mi amor. Eres un ángel en mi vida. Muchas gracias. Seguimos festejando nuestra luna de miel. Luis Ángel, estamos felices, encantados, viajando y disfrutando de este gran amor. Luis Ángel y Oliver Augusto van con nosotros a la luna de miel. Nos acompañan siempre a todos los lugares donde vamos y es probable que sigamos encargando más bebés. ¡Eh! Tal vez uno, tal vez sean gemelos, con mucho, pero mucho amor. Eso es lo más importante, el amor en familia. Seguimos de luna de miel y la compartimos. Compartimos este gran amor con toda la gente que queremos. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 De los dos, la hora de los novios, es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! La hora de los novios comienza por las tardes. Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La hora de los novios... ¡Gracias por ver el video! La hora de los novios... ¡Gracias por ver el video! 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 Y mis dos hijos nos acompañaron. Están felices con nosotros, disfrutando de una estancia maravillosa aquí en el mar. Estamos recorriendo gran parte del mar, del Pacífico, del Atlántico, del Golfo y creo que vamos a ir a otros mares. Tal vez atravesemos el Pacífico hasta Hawái y nos vamos a seguir al Asia. ¡Estamos felices! El mar es maravilloso. ¡Hola! ¡Ahí vienen mis tres amores! ¡Oliver! ¡Lisángel! ¡Y Príncipe Azul! ¡Pues te lo hayan! ¡Mirad los novios! ¡La hora de los novios! ¡La hora de los novios! ¡Luna de miel! ¡La Laguna Azul! La isla de la Laguna Azul es una isla perdida en el tiempo. ¡Vivan los novios! ¡Andamos de luna de miel! Papá y mamá andan recién casados. De los novios comienza por las tardes, con el último rayo del sol comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. ¡La hora de los novios! ¡La hora de los novios! ¡Es hora del romance! Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. ¡Gracias! 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 Por las tardes, con el último rayo del sol, comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios, es hora del romance, a escuchar su canción, vencerá su ilusión, y su amor llegará hasta Dios. ¡Bien! ¡Vivan los novios, aniversario! ¡Su amor llega hasta la roca del mar! ¡Bien! ¡Saludos! ¡Saludos! La hora de los novios, comienza por las tardes, con el último rayo del sol, comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios, es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión, y su amor llegará hasta Dios. Papá, mamá, Oliver y mi canción. Míralo, de los novios, comienza por las tardes, con el último rayo del sol, comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. Comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios, es hora del romance. La hora de los novios, es hora del romance. La hora de los novios, es hora del romance. Gracias. Gracias.